Ok, ok, el bimbi yo la bestia, dímelo Macal, vamos a hacerle, vamos a fogear Este es una peste como un perfume Dracal, dos rotos en el Bini Flow, Escuro Light Chacal Oficiado por el Macal, el Abdul Yabal, junto al Maggi, 32 boquetes y no hay cereal Fresco como Baby Johnson, un fuletazo con la Thompson, Charles Bronson Y tú eres basofia como lo uso, leyenda como clasic, nunca pasan de moda Y ustedes son más falsos como rey pa' la coda, dale posa pa' bajo la choza Este es otra cosa, soy sonero, like Huberto Santa Rosa, esto es un palo Llegaron la boy, Willy Colón, me engancho a las dosetas sin a Galileo, no hay con Achinao como en Hong Kong, un palito y en guajón, oyen un fulete y despiste a los flores gón Tu piquete de Amazon, yo coquito a la Amazonas, en mi zona se sazón Y de una va pa' la lona, en diente a lo mío La música es infiel, me cago en la hiel, medallita como Michael Pell Los roncos de blue, de black y ni mujer, pero ustedes son los Messi Y yo papá pelea, y frete pelea, que la rata no se cuele Yo voy a mí, pago doble, apuesto to' mi chele, que tu diablo no me cele Yo soy su favorito, este es un yacaleo como Polaco y Lichos La petición que el público tanto pidió, movimos pa'l de fricas y la dicha Hoy sí se les dio, bimbillo, pendiente al pillo y vela que no se interponga Me dicen Giovanni Hidalgo cuando les tocó la conga Pasa la bonga que ya entramos a la casa y la virando estas tortillas Sin necesidad de espátula, no hay Drácula que me saque un colmillo Buscando tu condominio pa' barrer con todo el pasillo Siempre primero, yo no creo en lo segundo Dímelo Pinky, vamos a darle celebre y conquistemos el mundo El discocho es grande y todo el mundo quiere un pedazo Yo quiero todo el canto, me rehúso a que metan el brazo Un marcapaso pa' que fluyan los latidos Al envidioso no lo paso porque viven confundidos Yo no sé tú pero campeo por respeto Son dos prietos encima de esta pista sin un amuleto Dios nos bendice y el talento aquí nos sobra No comemos mierda si hay que hacer las malas obras Macarte las cobra, si cruzan por mi territorio Es odio que yo no me he muerto, cabrones no hagan velorio Ok, un par de barras, el bimbillo Ya tú sabes, tú me conoces Bye bye, chao Ok, ok Ok